Bienvenidos a un nuevo vídeo cocinando con Jessy y Mari. Hoy les voy a enseñar a hacer los molotes, desde cómo hacer la masa hasta freírlos y todo. Entonces les muestro los ingredientes. Miren, vamos a utilizar para hacer la pura masa harina de trigo y de maíz. Aquí la importante va a ser la de maíz y agua. Agua no les voy a decir la cantidad, vamos a ir sobre el proceso porque es para hacer una masa. Y vamos a ocupar también una cucharada de sal. Entonces vamos a vaciar, éste es harina de maíz, una taza. Yo voy a ocupar cuatro tazas de maíz por dos de harina de trigo. Y cuatro tazas. Aquí ya puse tres y esta es la cuarta. ¿Pueden ver? Estaba nuevo. Y ahora vamos a echar, de una vez vamos a echar la sal aquí, toda completa. Y vamos a echar dos de trigo. Una. Estoy haciendo esa cantidad porque para que me salgan bastantes. Y dos. Entonces, ahora vamos a poner aproximadamente una taza de agua, primero. Acá es conforme el paso nos va pidiendo, conforme nos va pidiendo la masa, vamos a ir echando agua. Voy a agregar una segunda taza de agua, porque vean, la masa pues todavía está seca. Ahorita lo voy a hacer con mis manos. Ahorita es simple y sencillamente para que empiece a absorber toda el agua. Y vamos a ver cómo nos va quedando con dos tazas. Miren, voy a empezar a hacerlo ya con la mano, porque con la cuchara no me acomodo. Estos son los famosos molotes poblanos que venden acá y son bien ricos. Pueden tener muchas variedades de relleno, amigos. Yo ahorita voy a hacer dos rellenos nada más, pero ustedes pueden hacerlo de muchos rellenos. Yo voy a poner el relleno de tinga que les hice en el video anterior y de queso, pero ustedes pueden hacer de algún quisado que les haya sobrado con chicharrón, con carne molida, con carne deshebrada, con papa. Aquí los tradicionales son de quesillo, de papa, de queso, tinga y champiñones. Y son los más comunes, pero hay infinidad de rellenos. Pueden hacer, les digo, de guisados que sean de consistencia un poco seca, no aguado. Pueden combinar papa con queso, tinga con queso, hasta incluso hay de pescado, de ceviche también hay. Hay de guisado de salchicha, hay de muchas, muchas formas que podemos hacer el relleno de nuestros molotes. Voy a vaciar más agua, bueno, aquí me van a ayudar, de a poquitos, ya. Y vamos a ir sintiendo como la masa nos pide este líquido. Miren, todavía le falta, pueden ver. Entonces, este sería el chorto que me ayudaron a echar, que sería como media taza que echaron, y las dos que yo llevaba, y esta es una tercera. Pero nos vamos ahora contiendo. Miren, amigos, cambié mi traste, porque en ese ya no me cabía. Ya estaba como que ya no podía yo mover. Entonces, esta es la taza que estábamos ocupando de agua, vamos a seguir echando. Ya vean como va haciéndose. Vamos a echar más. Pero ahorita sí ya nos vamos de a despacito. Esta sería, acuérdense, la tercera taza con el chorto que me ayudaron a vaciar. Vamos a amasarle bien, porque hasta abajo hay todavía seca, vean. Entonces vamos a seguir amasando. Miren, sigo con esta misma y voy a echar otro poquito nada más, a manera de que moje bien lo que está aquí abajo. Pero ya muy poquito, y sigo con ese mismo tanto, eh, no me lo he terminado. Entonces seguimos. Esta masa ya no se me tiene que pegar en las manos. A echar más líquido, más agua. Ya no ocupé, les muestro, ya no ocupé toda la tercera taza. Entonces, en total, con el chorro que me echaron así sin medir, y con lo que yo eché fueron aproximadamente tres tazas, y yo un cuartito de líquido, de agua. Ya nuestra masa ya no se me pega en las manos. Vean, pueden ver. Ya puedo hacer la bolita, y ya no se me pega. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer los molotes. Esta masa ya que está así, antes de que hagamos nuestros molotes y les enseñe yo, vamos a dejarla reposar más o menos aproximadamente por una hora en el refrigerador tapada. ¿Ok? Así la voy a meter por una hora, y ahorita ya les muestro ahora sí cómo van los molotes. Miren amigos, este relleno voy a ocupar yo para mis molotes. ¿Recuerdan que hice el lado de la tinga? Bueno, entonces voy a hacer de tinga y de queso con rajas. Este de queso con rajas lleva también epazote, pero yo no tengo epazote, entonces voy a omitirlo. Pero si ustedes tienen, pues le ponen el epazote para que le dé más sabor. Acuérdense que yo estoy haciendo con lo que tengo en casa. Miren amigos, yo hice una pelotita aproximadamente de este tamaño, de mi palma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer así, como en cilindro. Y la vamos a poner en esta máquina. Ah, algo muy importante, los que no tengan esta máquina pueden usar dos platos grandes. Ponen un plato, les muestro. Miren, pueden poner la forma así y con un plato le van aplastando a que quede la forma. Ok, pero yo ahorita como tengo esta, pues lo voy a hacer con esto. Miren, colocamos, bajamos y la aplastamos. Voy a aplastar otro poquito. Y con mis dedos o mis manos voy a ir jalando la masa para que no me quede tan gruesa. El chiste de los molotes es que queden dorados y crujientes. Entonces vamos a hacer todo hacia acá, ovalada. Entonces ahora vamos a poner el relleno. Ponen la tinga a esta distancia. Les comento que mi estufa ya está calentándose desde hace un buen ratito mi sartén con aceite. Tiene que estar en abundante aceite para que estos queden bien crujientes. Entonces ya que está así, no le vayan a poner tanta. Vamos a agarrar y vamos a doblar así con cuidado para que quede esta orilla con esta orilla. Ya que quedó así, vamos a aplastar para que se cierre y no se nos salga el relleno porque luego sale y es un brincadero y se quema uno muy feo. Con esto tengan mucho cuidado porque se quema uno muy, muy feo. Entonces ahora vamos a la estufa a echarlo. Ya está bien caliente aquí el aceite. Ahora la forma de echar los molotes tiene su chiste. Vamos a poner con la mano, vamos a ponerlo ahí. Yo los estoy haciendo pequeños porque no tengo un sartén muy grande. Pero el chiste es tener un grande para que se hagan más grandes. Miren, lo van a dejar caer sin miedo al aceite. Y ahí lo vamos a dejar sin menearlo. Miren, voy a hacer otra pelotita. Vean lo que voy a hacer. Se me pasó en el primero, pero voy a hacer esto en el segundo. Vamos a agarrar la bolita de masa y la vamos a pasar por tantito aceite y le vamos a dar para que menos se pegue en las manos. Ahora sí vamos a poner un cilindro, lo ponemos y bajamos. Extendemos nuestra masa. Y ahora vamos a poner el relleno de queso ahora. Vamos a poner queso. Y vamos a ponerle unas rajas acá. Acá sería el momento de que le pusieran el perejil. Amigos, perdón, es que me están interrumpiendo. ¡Hepazote! ¡Hepazote! Ay, amigos, por eso no tengan en la cocina hijos que les interrumpan porque hasta me hacen que me equivoque. Entonces vamos a cerrar ahora este molote. Igual, orilla con orilla, ¿ya vieron? Y cerramos aplastando las orillitas. Para que nos quede bien, 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 bien. Ahora vamos a la estufa. Miren, amigos, este, como pueden ver, no lo he meneado y ya aquí en la orilla, ¿ya vieron? Ya se empieza a verlo dorado. Entonces voy a jalarlo un poquito para acá y le vamos a dar vuelta. Y ya vieron cómo queda un poco más doradito ya. Y así lo dejamos también este sin mover. Ahora vamos a echar el siguiente que hicimos de queso. Yo lo tengo así y lo voy a pasar a mi mano y lo voy a dejar caer. No importa que quede así, amigos. Ahorita se va a desprender solo. Miren, amigos, este se abrió un poquito, pero tengan cuidado. No importa. Hay unos que sí se van a abrir. Hasta los mejores vendedores se les abren. Ya quedó aquí, miren, bien dorado. Y ahora es momento de abrir, digo, de voltear este otro. Ayúdese con una palita, porque si no, no lo no se va a poder. Este ya lo voy a sacar. Lo dejamos así, que se escurra bien, bien, porque comen bastante fuerte. Y lo voy a poner en una coladera para que se escurra. Ahí lo voy a poner a que se escurra. Y mientras, ahorita vamos a echar el siguiente y seguimos dejando que este se siga dorando. Con la flama siempre tiene que ser muy baja, eh. Voy a hacer un tercero. Ya lo pasé por aceite, eh, recuerden, la bolita. Y extendemos bien la masa. Y ahora vamos a poner el relleno. No me voy hasta la orilla porque, pues, nos va a escurrir. Entonces cerramos. No importa que me haya quedado así, amigos, ahorita la bajo. Miren, la acomodamos así. Cuando les llegue a pasar estos accidentes, mejor que me pasen a mí para que ustedes también vean. Le vamos jalando. No importa que se salga. Lo voy a dejar. Listo, amigos. Vamos a echarlo. Cuando se les diga que da así pegado su hueso Ven que este se quedó así, se despejó Yo nada más agarro mi sartén Y le subo aquí el aceite Y ya solito se despega ¿Vieron? Pero ahorita este no lo voy a mover hasta que se dore Este yo creo que ya lo voy a sacar Entonces nos vamos a ayudar con esta Y ya, ya pueden ver que ya está dorado Es importante, les repito otra vez lo de la flama Que tiene que ser a flama baja y bien caliente el aceite Porque si está a alta solo se van a dorar Y no se van a cocer por adentro Y no van a quedar crujientes Vamos ahorita Voy a seguir, miren ya se despegó solito Voy a seguir haciendo y les muestro cuando termine yo todo Esto infló esto, la masa Cuando dicen que cuando infla así es que está bien hecha la masa Entonces bueno, ustedes ahí se pueden dar cuenta Este me salió muy chiquito, pero bueno Vean, yo les quería enseñar cómo infla la masa Miren amigos, ya terminé Vean qué bonitos me salieron Aproximadamente me salieron 28 28 o 29 Pueden ver el color, el tamaño No se desbarataron Y ese es el tanto que me salieron con la masa que hicimos Bueno, entonces ahora vamos a pasar a probar Miren amigos, ya quedaron así fritos Puse tres para comer Pueden ver ya quedaron dorados Vean de los dos lados, crujientes Y de un tamaño, yo les digo, lo hice considerable Porque mi sartén no caben tan grandes Por lo regular aquí en Puebla son unos molotes Como de una densidad como de acá a mi palma A esta otra Pero obvio yo no tengo todavía un sartén de ese tamaño Entonces los vamos a acompañar con salsa Se pueden acompañar con salsa y crema Pero recuerden que es con lo que tenemos en casa Entonces yo tengo nada más salsa No tengo crema Entonces vamos a probarlos Y les voy a presentar a Mari Miren amigos, ella es Mari Les presento Muy simplona, no le hagan caso Y ella es la que ahora va a probar A ver, Mari, danos tu opinión ¿Quieres con salsa o así? Con salsa Ay, véanla Yo me puedo... Ay, uno que la quiere consentir ¿Ya oyeron el rugir? ¿Qué tal me quedaron? A mí ¿Los recomiendan? Sí Pero enséñales a la cámara cómo se ve la masa Ese de qué es? De queso Sí está bien cocido Habré probado algo de bebida Con salsa o así Oye, espera Qué tragón, ahí es Miren La tinga sí está bien rica Está dulcecita No pica No se encerra No se patrón No me la cago Muy rico Bueno amigos Ya vieron cómo sí quedan crujientes Y ricos Y doraditos Y con un color muy sabroso Aquí está la prueba De que sí le gustaron Yo los dejo con este video Suscríbanse Denle like Ya va a estar saliendo Mariana Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!